Realmente muy emocionado y ansioso, ya que esta es la antesala de lo que sería el comienzo del juicio propiamente dicho de lesa humanidad contra las violaciones de los derechos humanos en Villa Constitución, fundamentalmente contra el villazo, que ocurre a partir del 20 de marzo de 1975. Y bueno, esta audiencia preliminar se va a realizar en el juzgado federal de Rosario donde ahí van a estar todas las partes que van a estar involucradas en este juicio. Por un lado las distintas querellas, en el caso nuestro que nos representa a las víctimas de la represión del villazo, está la PDH, también está la Secretaría de Derecho Humano de la Nación, está el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, está la Liga Argentina para los Derechos del Hombre, la Liga Nacional y la Liga Argentina de Derechos Humanos, también la UON es querellante, que este es un tema, ¿no es cierto?, porque digamos acá tenemos un conflicto, ¿no es cierto? Nosotros consideramos que hay una participación de la UON en estos hechos de represión. Y por otro lado estará la defensa de los genocidas, ¿no es cierto?, y de los represores. Y lo importante es que el Tribunal Oral nos habilitó, ¿no es cierto?, a las víctimas de represión, a 10 personas estar presentes para poder participar, donde ahí la intención, digamos, o cuál es la finalidad de esta audiencia preliminar, implica que el jurado desarrolle cuándo se va a iniciar el juicio, dónde se va a realizar. Nosotros planteamos, ¿no es cierto?, y solicitamos que se haga en la ciudad de Villa Constitución. La UON, en su momento, el presidente del Tribunal Oral, el doctor Suter Schneider, nos prometió que sí, que lo íbamos a realizar acá en la ciudad de Villa Constitución. La UON ofreció, porque creemos que desde el punto de vista de la infraestructura en la ciudad, es el lugar más acorde en el sentido de que tiene todas las comodidades para la asistencia de público, digamos, las habitaciones, digamos, en el sentido de, para que puedan tener privacidad tanto los jueces como los fiscales, con baños privados incluidos en el escenario, tenemos sonido, tenemos para pasar videos, ¿no es cierto?, también espacios donde va a haber, digamos, lugares para que estén en la antesala previamente a las declaraciones, tanto las víctimas, ¿cierto?, y consideramos que es el mejor lugar. Por lo tanto, esperemos que esto sea aceptado, o sea, por lo menos tenemos la promesa que se va a hacer en Villa, sea aceptado, y también, bueno, va a dar como hacer las pautas, ¿no es cierto?, en cuanto al juicio cuántas audiencias se van a realizar. Normalmente se hacen semanales, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a pedir es que sea la mayor cantidad de audiencias por semana y que sea extensiva de unas cuantas horas para que puedan declarar la mayor cantidad de víctimas de parte nuestra, cosa de que el juicio se acelere lo más posible y en pocos meses tengamos la sentencia. ¿Qué se le dice a la sociedad sobre la importancia de este juicio y del proceso que se va a llevar a cabo? Bueno, creemos que lo importante es que la sociedad pueda entender de que después de 48 años vamos a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esto salga a la luz, eso va a ser público, o sea que ahí se van a saber, todo el mundo podrá estar presente y escuchar y ver los testimonios de las víctimas, ¿no es cierto?, de esto que fue un plan sistemático desde el Ministerio del Interior del Gobierno Democrático de Isabel Martínez de Perón, o sea, en un operativo que se llamaba Serpiente Roja del Paraná, contra, digamos, todo el movimiento obrero del cordón industrial, desde Zárate, Campana hasta San Lorenzo, evidentemente que el epicentro fue Villa Constitución, porque, digamos, era un gremio que era contestatario a la URN, contra la burocracia que siempre dominó y no permitió, digamos, que los obreros de Villa Constitución tuvieran injerencia de su propio sindicato, y bueno, y también creo que es uno de los juicios más emblemáticos puede llegar a ser, no, tendría que ser, porque acá va a quedar demostrado la participación de la pata civil y empresarial en la dictadura militar del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Por el hecho de que no es casualidad que esta antesala de este operativo contra la clase obrera, para ver cómo reaccionaba y fue la experiencia piloto, posteriormente se replique en todo el país y Martínez de Hoz, que era el presidente del directorio de Asíndar, pase a ser el ministro de Economía de la Nación, de la dictadura. O sea, no es casualidad, acá hay una causalidad que esto se vino premeditando, digo, se vino planificando y que, bueno, eso sería importante que más allá de que tengamos la reparación, las víctimas, ¿no es cierto?, y no hablo solamente del aspecto económico, sino de que se sepa la verdad, es poder desentrañar esta incógnita que hasta ahora no ha sido llevada a juicio los empresarios y los civiles que participaron en la dictadura militar. Para cerrar, recordemos, ¿cuándo será esta audiencia preliminar? La audiencia va a ser el miércoles 7 a las 9 de la mañana, vamos a ir los 10 que estamos permitidos entrar y vamos a ir también con una gran concurrencia para que nos apoye en esta instancia, así que también estamos invitando a la comunidad de Villa Constitución que ha sufrido, ¿no es cierto?, de alguna forma, directa o indirectamente esto, para que nos pueda acompañar, estamos preparando transporte, ¿no es cierto?, combis para llevar gente y también en autos particulares, así que aquel que se interese por querer viajar y estar presente en este inicio de juicio, se podría decir, los esperamos y, bueno, lo vamos a valorar.